Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal MedinaTrucks Los teníamos un poco abandonados, pero es que la verdad el proyecto no está dando tantos resultados Pero sí hemos subido mucho contenido tipo short, no tanto videos largos Pero, como les digo, la verdad no ha valido la pena salir a grabar Para... pues, ya, la buena Para salir a gastar mucho dinero y no tener buenos resultados en YouTube Pero vamos a hacer lo posible, porque hemos estado muy ocupados demasiado con muchos proyectos y demás Entonces, no ha sido posible salir a grabar camiones y tractomulas para ustedes Hoy saqué el día, hoy es martes, hoy es primero de octubre Entonces queremos finalizar el año con toda Vamos a ver cuando me queda fácil sacar más tiempo para salir con mi esposa y demás a grabar En estos momentos estoy solo, pero quiero salir con ella a grabar bastante ¿Por qué? Porque es un proyecto muy bonito en el que hemos recibido muchísimo apoyo Hemos logrado muchas cosas gracias al canal, entonces queremos continuar Yo tengo un canal de motos que se llama Medina Motors, en el cual voy para $160,000 Entonces, por supuesto, ahí tengo muchos compromisos y me ha tocado darle prioridad a eso Pero nada, vamos a continuar con toda Conectados, no sé cuánto dure este video, voy a hacer lo posible para que dure más de 8 minutos Pero conectados Bueno, y ahí ya viene esta belleza, Kenworth T800, escuchen su motor Bueno, el parcero no quiso saludar, pero bueno, no pasa nada Siempre comenzamos el video, los videos con pura Kenworth T800 ¡Está buena, mijo! ¡Qué chimba! Eso sí es buena energía Pero bueno, vamos a seguir aquí grabando con la mejor energía Vamos a ver cuántos videos logro sacar Porque hay muy poquitos camiones, pero vea No es si no he empezado a grabar para que se venga el combo ¡Daf! ¡Qué belleza! T800 Uy, téngalo, téngalo Y vamos a ver qué más viene por ahí en el camino Uy, allá vienen adelantando Ah, qué pena de me movió el celular Allá venían adelantando, menos mal pudieron adelantar Y ahí viene una Daf Estas Daf se están volviendo muy comunes Y he visto unas cosas de locos en diferentes países Que las ponen muy, muy bonitas ¡Está buena! ¡Ah, qué chimba, hombre! ¡Qué chimba de energía! Lo mejor de todo es grabar en carretera Definitivamente es lo que más me gusta a mí Y ya, no viene nada más por ahí Vamos a ver qué viene, vamos a ver qué viene Yo escucho motores por allá Vamos a ver si no me equivoco Definitivamente por allá viene algo Bueno, vamos a ver qué viene por acá Freightliner ¡Está buena! ¡Está buena! En lo que sea Pero ya para el próximo año ¡Está buena! ¡Qué chimba, hombre! ¡Hágale, mijo! ¡Hágale, mijo! ¡Métale! ¡Eso! Parce, toca aprovechar para adelantar En donde se puede Toca aprovechar para adelantar Donde es posible A ver si no hay nada que hacer Se hace con precaución Y listo ¡No, ya no hay nada que hacer! ¡Vamos, vamos, vamos! Ahí llevan puros pollos. Qué pesar, parce. Pero bueno, esa es la vida. Vean esta cosa de locos, internacional, qué chimba, parce. En esos colores, se ve brutal. Bueno, para quienes tengan la duda, estoy aquí por los lados del Alto de Matazán, no es donde inicia. Y aquí hay como un desnivel impresionante, parce. Entonces, aquí estoy, vamos a ver si ya ahorita me subo para los lados de Don Matías, vean esta joya. Vean qué belleza, qué marca es, qué modelo, qué belleza. Y por acá viene una... Hombre, se me olvidó, una Jackman. Vean esta belleza. ¡La buena! Qué belleza esa Jackman, parce. Una muy poco común. Chevrolet FTR. ¡La buena! ¡Oh! Como le dicen unos... FTR. ¿Cómo es? FTR. Ese resalto ahí es maluco para automóviles, para motos, para los camiones. Se los frena mucho, pero bueno, las vías aquí en Colombia están en muy mal estado, hay que tener mucha precaución. ¡Ay, fue pucha, es que sí sienten! ¡Uy, van esta belleza, hombre! ¡La buena! ¡T680, mamazota! ¡Vean, vean! Vean cómo... Vean cómo... Ese pedacito es... Ahí está complicado, y para las motos es bastante peligroso. Bueno, les pregunto... ¿Cómo les ha parecido el video? ¿Cómo les ha parecido el contenido? Dejen ahí su like, su comentario. Y vean, yo tengo una Ryder 125, ya vendí la KLR650, la icónica KLR650 que nos acompañó muchísimo en los videos también de camiones, porque salíamos mucho a grabar en ella. Ya la vendí, entonces estoy ahí pendiente a ver qué se viene nuevo. Entonces, yo tengo una Ryder 125, por si están interesados en esa máquina, vayan a ver los videos en mi canal de YouTube, Medina Motors. Bueno, y como la cosa está suave, hasta aquí les voy a dejar este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Dejen su like, su comentario, compartan. Y muchísimas gracias por estar ahí conectados, por todavía estar suscritos al canal, por seguirnos apoyando. Espero les haya gustado de verdad este video, porque se hace con muchísimo esfuerzo. Y por ahí siguen bajando. Entonces nada, los dejo con el resto ya de video para finalizar. Y muchas gracias por tanto apoyo. Cuídense bastante. Chao, chao. la fila. ¡Adiós! ¡Adiós!